Los libros de texto gratuito, Manuel, a seis días, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a seis días de que empiecen las clases. Hace poquito platicábamos precisamente con Israel Sánchez, que es el encargado de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia, y nos explicaba los detalles de un amparo por lo pronto provisional, que lo que impedía era que se distribuyeran, pero porque faltaban ciertos elementos de que no se habían estudiado por parte de maestros, especialistas y todo, pero sustancialmente ya habían sido distribuidos. Ayer se conoció que una jueza federal declaró inconstitucional el proceso para la edición y reparto de los nuevos libros de texto que hoy ordenó el gobierno utilizar para el sitio escolar que está por iniciar. Yadira Medina, jueza tercera de distrito de materia de iniciativa, concedió ayer el amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia, que acusó a la Secretaría de Educación Pública de no ajustarse a los requisitos legales para generar los nuevos libros y programas de estudio. Y esta idea que es muy sencilla, es elegir todo el reclamo. Nada más es este, que no se han ajustado a los programas de estudio, que no han atendido la normalidad. Y ahora sí creo, Israel, lo que preguntábamos tanto la semana pasada, permitiría defender legalmente, pues que no se distribuyan los libros, ahora sí, por un amparo de jueces. Buen día, Israel. Israel Sánchez, encargado de la presencia de la Unión de Padres de Familia, tienen esta resolución. Faltan seis días para el inicio de clases. ¿Qué sigue? Sí, así es. ¿Qué sigue, Israel? Pues bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, gracias, Ciro Manuel. Mira, pues estamos precisamente viendo cuáles son los alcances. Hoy, en el transcurso del día, tenemos una reunión, pues para ver justamente lo que ya se venía confirmando con la suspensión definitiva, de cómo el, pues bueno, a fin de cuentas, sí tienen una consecuencia los procesos. A fin de cuentas, también existe un procedimiento que debe de acostarse, pues para eso están, para que se realicen. Y pues bueno, en este sentido estaremos nosotros ya pronunciándonos ya formalmente el día de mañana. Bueno, pero bueno, estamos en el entendido de que... ¿Por qué, perdón Israel, por qué esta mañana? Ah, bueno... ¿No hay sentido de urgencia? Por el análisis, exacto, por el análisis que van a hacer, ¿no? Sí, no pregunto por eso. Pero pues van a correr veinticuatro, cuarenta y ocho horas. ¿No lo tenían analizado? Sí, más que analizado, lo que tenemos nosotros es ya, estamos ocupados, de hecho ayer estábamos ocupados en el tema, estamos más bien revisando el tema de los alcances, obviamente, pues bueno, tenemos justamente por este tema de urgencia definir una ruta de acción, estamos definiendo una ruta de trabajo, todo, es para todo el país, lo que hemos venido haciendo ha estado funcionando también, informar ha sido para nosotros la herramienta principal y tenemos que acelerar este proceso de información, que es lo que estamos buscando en este momento. Entonces, ¿posición sobre la resolución de la jueza hasta mañana por parte de ustedes? Sí, la posición, sí, pero ya prácticamente, como comento, hoy tenemos sesión de trabajo en la mañana, la ruta del quehacer, pues ya nos permite en esta ruta legal saber con qué contamos como padres de familia y pues bueno, comúnmente, pues el tema de no ser abogados, de no ser, ¿cuál es la repercusión? Lo que sí es que hay una ruta clara en cuanto a que, como todo ha pasado, sí va a haber, sí hay alternativas para libros de texto y esta parte es la más importante, ¿no? Porque se decía que no, que no había, sí, sí hay una ruta muy clara, ya lo dice la propia determinación del juicio en el sentido de que existen libros, hay alternativa para ello, existen también planes y programas que estos que se publicaron, pues ya la propia, pues dice que estos que se publicaron en recientes días tampoco son los adecuados y bueno, pues ahí en eso seguiremos para determinar en esa parte qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer y qué podemos decirle nosotros a la autoridad educativa ya en campo, pues que sí se permite y qué no, los padres de familia ya se han estado pronunciando en escuelas públicas, ya lo hemos visto en Zacatecas, en Chiapas, Aguascalientes, en Chihuahua entonces pues ya también los padres de familia tienen también, tenemos una ruta clara de qué seguir para este tema de la educación. Oye Israel, porque está complicado, ¿no? Primero sí, está bien el amparo, me parece que es una paloma para ustedes en lo que están reclamando, les da la razón legalmente de lo que se ha estado discutiendo dos, los libros sustancialmente pues ya están distribuidos en todas las zonas escolares algunos incluso a colegios ya lo tienen, tres, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sí, el Centro de Educación, pues lo que ellos quieren es que se repartan los libros incluso en los ocho estados que están cuestionándolo dicen, queremos que los libros se repartan y no los alternativos, está bien Costa Riva Israel, peor los pocos días que hay para el inicio del ciclo escolar Sí, pues bueno, es que también esto, nosotros lo advertimos desde el 25 de mayo, o sea, no es de ahorita nosotros también, o sea, si lo como los maestros quieren libros, nosotros también o sea, nosotros desde hecho fue el primer acercamiento que tuvimos con la Secretaría pero no tuvimos respuesta vamos a seguir teniendo este acercamiento pero bueno, no es de ahorita, o sea, no fue de hace seis días nuestro reclamo nuestra situación fue planteada desde incluso la suspensión definitiva en donde bueno, pues definitivamente la propia Secretaría tiene las condiciones para hacerlo y pues bueno, el hecho de que se hayan repartido aún así, aún con la suspensión definitiva pues bueno, ahí hay donde hay un tema de irregularidad que la propia Secretaría está cayendo y pues bueno, a pesar de que ellos dijeron en un comunicado de que si iban a respetar la decisión pues obviamente el hecho de que los hayan entregado no fue respetado entonces, ese es un tema, no es de ahorita, eso es algo que nosotros se planteó desde antes no es un cuestionamiento que tengamos que resolver ahorita la Secretaría debió haberlo resuelto desde hace cuatro meses por eso nosotros tenemos ese alcance y pues bueno, exigir libros de calidad es nuestra prioridad y ya tenemos un instrumento que nos permite acceder a ello muchas gracias, entonces esperaremos para mañana la posición de la Unión de Padres de Familia gracias Israel gracias, sí, creo que está muy bien, muchas gracias buen día, gracias